en acción en esta importante prueba arrancan la largada ligeramente mala para el ejemplar el de valle queda en el último lugar de inmediato por la parte central amelazado tratando de dominar la situación con litre fratelli que lo hace por el lado exterior litre faltelli y el caballo amelazado luchan cabeza a cabeza pádel al tercero en el cuarto el gran heladio en el quinto lugar viene astuto por la parte central de la cancha seguidamente está corriendo por el lado interior de la pista catire pedro quedándose en el último lugar el de valle del primero al último lugar hay aproximadamente 10 cuerpos están pasando en 22 segundos y tres quintos los primeros 400 metros copa invitacional del caribe temporada oficial del año 2024 amelazado por dentro litre fratelli por la parte exterior de la pista están peleando la delantera pádel a la expectativa en la tercera posición desde el cuarto trata catire pedro de aproximarse conjuntamente con el gran heladio igualmente astuto sigue el de valle en la última posición amelazado está dominando la prueba amelazado en la delantera ataca ahora pádel por la parte central de la cancha cuando están girando la última curva e ingresan ya a la recta final se estrechan las posiciones también trata el gran heladio y también astuto por centro de pista de meterse en la pelea en plena recta final se torna interesante este clásico señoras y señores el gran heladio se vino a la delantera el gran heladio está dominando la copa invitacional del caribe el gran heladio está crecido en la punta les gana el gran heladio ganó el gran heladio para el segundo astuto en el tercero pádel en el cuarto lugar está entrando abelazado en el quinto catire pedro luego en el sexto litre fratelli en el séptimo lugar el de valle corriendo los siete inscritos sorpresa en el cinco y seis que ahora sí está prometiendo dividendos que van rumbo a un cuadro único el que tenga tres imagínese lo mejor tiempo para mil seiscientos metros noventa y seis en la milla parciales veintidós tres cuarenta y cinco dos y setenta en los mil doscientos metros el remate de veintiséis en los últimos cuatrocientos metros Manuel Manuel Rodríguez bueno ya destacamos el detalle si la memoria no me falla que Emerson Medina había llegado segundo a cabeza perdiendo el látigo en su más reciente carrera y que en esa carrera del veintitrés de junio que ganó abelazado uno de los principales candidatos con Franklin Puello Jr. era el gran heladio ese día en los mil cuatrocientos metros hoy el gran heladio no era de los principales candidatos montó Johan Aranguren qué buen año para Johan Aranguren qué manera de montar qué efectividad la experiencia de Aranguren de verdad que está en un gran momento el experimentado jinete Johan Aranguren y acá lo vuelve a demostrar no solamente que ganó el gran heladio sino cómo ganó con la facilidad que ganó este ejemplar una excelente carrera de astuto Litre Fratelli se desinfló Padel no pudo tomar la punta en momento alguno Catire Pedro no fue enemigo amelazado corrió y se paró al igual que Litre Fratelli y el gran heladio pasó un movimiento espectacular de Johan Aranguren cuando se acercaban a girar la curva vean allí que se alinean prácticamente cuatro ejemplares pero el que traía el mejor avance era el gran heladio y astuto por fuera que ocupa un segundo lugar una meritoria carrera para el de los audaces que ven este sí estaba subido de agrupación y no desentonó astuto ocupando el segundo lugar el tercer puesto para Padel cuarto lugar para amelazado y el quinto puesto para Catire Pedro bueno como les decía para el 5 y 6 es tremenda sorpresa aquellas personas que tengan acertados estas tres primeras carreras bueno cuente con un yendo sencillamente extraordinario y cuidadito un cuadro único independientemente de lo que ocurre en las tres restantes es mi opinión hermano que dice usted bueno yo creo que al perderse Pichina Mía al perderse a Rebol y ahora ganar el gran heladio por supuesto que lo que usted dice es lógico a lo mejor no para cuadro único pero va a depender de lo que venga en las tres siguientes en las tres siguientes porque Sarazarita era un ejemplar lógico Red Time si era una sorpresa ahí corría Rebol y el gran heladio pues aunque era un ejemplar lógico que tenía mucha oportunidad a la gente se le había olvidado Omar que en esa carrera el 23 de junio que ganó amelazado el gran heladio era uno de los principales candidatos ese día el gran heladio fue de los principales candidatos de la afición él llegó octavo amelazado él tuvo inconvenientes en esa competencia creo que mañoció y después hoy la gente lo olvidó y aquí está el gran heladio es correcto el tiempo 96 22.3 45.2 70 en los 1226 en los últimos 400 metros era un triunfo para el MM el MM David Palencia ¿cómo está esa estadística? Ramón García diferencia de una sobre Ricky y sobre David y el Panda porque estaban los tres empatados ¿no? estaban ahora tiene arriba una Ramón García tremenda vista caballero ahí está el público contento feliz disfrutando de esta bella tarde de este bello deporte las carreras de caballo y es todo el año no es como el Weibo que son bueno ahí está vean allí amelazado al adelante el 3 fratelli allí se queda venía Padel venía su compañero el gran heladio astuto por fuera por dentro viene Catire Pedro Catire Pedro no atropella y 3 fratelli 6 posiciones Padel se queda allí hasta allí corrió Padel amelazado también va a ceder posiciones al entrar al derecho y entonces la carrera se limitó al gran heladio y astuto en ese instante porque allí cuando arrancó el gran heladio nada que hacer aunque astuto lo intentó el gran heladio con autoridad de manera contundente se escapa y el del MM gana con comodidad esta tercera válida así que ahí está Johan Aranguren repito que gran año para Johan Aranguren una nueva victoria allí la celebra ahí está Johan que buen pulso que manera de contener y administrar a este ejemplar Fermín Pérez Junior donde estás mi querido Fermín aquí estoy mi querido y apreciado Manuel Rodríguez deleitándome de esta excelente carrera que acaba de ganar el jockey profesional Johan Aranguren demostrando mucha versatilidad a la hora de conducir el ejemplar salió con mucha intención lo recogió y posteriormente logró la victoria felicitaciones es tu sexta victoria consecutiva en seis semanas por lo menos ganando una carrera que satisfacción tan grande y ganar aquí en esta gala bueno como te digo para mí una bendición estar aquí presente siempre con el apoyo del superintendente Antonio Álvarez que siempre me ha apoyado desde un principio súper emocionado súper contento ya que el caballo mío tuvo un buen brinco en el brinco tomó la delantera pero rápidamente lo recogí lo refresqué quedé cuarto y de ahí me lo traje de menor a mayor y en los 600 bueno sabía que no había carrera mira Johan tú has ganado muchísimos clásicos pero este tiene algo en particular para ti sí bueno tiene algo en particular para mí ya que es mi tercera mi tercera copa invitacional del Caribe el único jockey ganador de estas tres de este clásico de este maravilloso clásico y de verdad que para mí es un orgullo bueno muchísimas gracias que continúe en los éxitos ¿quieres otra cosita? sí bueno súper agradecido con Camilo por la oportunidad al igual que David Palencia es la que confiaron en mí desde un principio y gracias a Dios tuvimos la victoria las palabras emocionadas del jockey profesional Johan Aranguren y nosotros inmediatamente nos vamos con nuestra compañera Wilnar Baez y otra interesante entrevista adelante ¡Gracias!